Próxima charla a la una con Eduardo Collado. Encaminamiento en el centro de datos con software open source. Gracias. 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 Vale, dime que navegador... Qué collado... Que quiere navegador. sí que quieras cualquier y condena que es justo no es que sólo va a compartir la pantalla Gracias. Gracias. No te voy a completar, entonces. Vale. Y esto ya debería estar. Se lo minimizo y se debería ver. Bueno, no sé. Pero bueno, a ver. Me siento así en plan... En plan clase, universidad... Sí, dame un microportátil. Sí, portátil pequeñito o portátil enorme que tengo que ir con la mano. No, no, este está bien, no te preocupes. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale. Muy buenas. Yo soy Eduardo, Eduardo Collado. Y la presentación que os voy a hacer es un poco extraña, ¿vale? Para lo que os están contando aquí. Porque yo no soy desarrollador, no soy un tío de sistemas. Y voy a hablaros de red. ¿Vale? De red. Pero tampoco os voy a hablar de lo que viene siendo la red en casa, que pones un router para conectarte con un Gepon o lo que sea. Voy a contaros cómo conectaros a Internet desde un centro de datos. Os voy a abrir las diapos. A ver, voy a ponerme las gafas. Voy a cambiarme de gafas un montón de veces, ¿vale? No os pongáis nerviosos, es normal. Vamos a abrir esto. Y la charla la tengo preparada en dos partes, ¿vale? Una, os iré contando las cosas, ¿vale? Y luego la segunda, os voy a mostrar un laboratorio. Vamos a hacer un pequeño laboratorio para que podáis ver cómo se monta y cómo funciona. ¿Vale? Os cuento, eso que estáis viendo en la foto, eso, ese es mi entorno diario. Eso es Rax en concreto. ¿Vale? Ahí es donde tenemos los servidores, los routers y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Switches. Vale, vamos a ir entrando un poco en chicha. Routers. Antiguamente, no hace demasiado tiempo, bueno, sí, ahora 15 años, ¿vale? Un router, el router estándar era ese de ahí, de arriba a la izquierda. Eso es un Cisco 7200. No sé si alguna vez habéis visto alguno de estos. Sí, no, uno XR, este es un clásico, ¿no? Este, vamos, estos y los 6500, por todas partes. ¿Verdad que sí? Vale, pues estos equipos tenían la gracia que tenían unos ASICs para poder conmutar tráfico. Este en concreto, la procesadora, que era la tarjeta de abajo, le podías meter una que se llamaba NPG2. Nada de falta que os aprendáis eso, es absurdo, ¿vale? Pero la gracia que tenía es que era capaz de mover un millón de paquetes por segundo. Que un millón de paquetes por segundo, a día de hoy, es una tontería. Pero en aquella época, un millón de paquetes por segundo, de tamaño estándar, es un gigabit por segundo. Y hace 20 años, un gigabit por segundo de salir a internet era mucho, ¿eh? Era muchísimo. A día de hoy es una cosa muy digna mover un giga, pero en aquella época era una barbaridad. Y en aquella época, además, los routers tenían una cosa muy rara a día de hoy. A día de hoy todo es Ethernet en un centro de datos. Lo que te dan son conexiones Ethernet con un fibra o con lo que tú quieras, pero son Ethernet. Te dan un tránsito, te lo dan en Ethernet. Te dan un peering, todo es en Ethernet. Los switches, todo va en Ethernet. En aquella época, tenías clientes que se te conectaban con un primario, o balanceado, no balanceado, había conexiones ATM, Friend Relay... Necesitabas 10.000 tipos de interfaces distintos. Eso daba una complejidad extra y estos cacharritos con las tarjetas, le ibas poniendo una tarjeta para una cosa, una tarjeta para otra, y de esa forma podías irlo metiendo todo. Y en aquella época, los procesadores que teníamos, bueno, pues podían conmutar, podían mover tráfico, pero muy poquito. Muy, muy, muy poquito. De hecho, esto era lo más gordo que había entonces. Los pequeñitos, en aquella época estos euros metálicos, pues 2.500 movía 8 megas por segundo. O sea, estoy hablando de esa época. Bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Pues a día de hoy se han ido mejorando las arquitecturas, bueno, de esto vosotros sabéis muchísimo más que yo, ¿vale? Y a día de hoy, con un servidor de propósito general, podemos mover no un millón de paquetes, sino 15, 20, sin problemas. Aquí os he puesto un R640, que son los routers que yo uso, ¿vale? En mi caso, al principio usábamos unos 7.200 como estos, luego ha habido otras cosas, ha habido microtics, ha habido de todo, ¿vale? Y ahora hemos llegado ya a servidores del R640 con BIOS, pero bueno, ha habido con FR Routing, con BIOS, os cuento. Aquí os he puesto los cuatro logos de cuatro softwares. El GoBGP realmente todavía no es muy conocido, pero este va a tener éxito, ¿vale? Va a tener éxito porque es un BGPD, el demonio de BGP de toda la vida, pero está escrito en Golang, en Go, en el lenguaje de programación. Y va a tener bastante tirón. Luego, FRR es una cosa que antiguamente se llamaba Zebra, luego Zebra fue un proyecto desastroso, eso se hizo un fork a Quaga, otro proyecto desastroso, y luego ya llegó FRR Routing, FRR, ¿vale? FRR fue un fork que se hizo de Quaga porque aquí había que meter dinero. Y la comunidad mete dinero, ¿vale? Pero realmente lo que quieres, si quieres unos routers que muevan tráfico y aquello funcione bien, necesitas a alguien que venga con detrás y que ponga mucho dinero. Y eso se consiguió al separarlo, ¿vale? Y al hacer el fork y FRR Routing, software libre igual, ¿eh? Vale, luego tendré, y esto es un software que tiene varios demonios, tiene la parte de control, tienes la parte de BGP, de OSP, de RIP, todo. ¿Vale? En IPv4, IPv6, todo y funciona espectacular. Y luego además FRR tiene una gracia, que es que la adaptación es muy sencilla porque se configura igual que un Cisco. Si trabajas con temas de red, Cisco lo normal es que lo conozcas. Aunque a día de hoy empieza a haber más gente que sabe microtik que Cisco, pero los que ya tenemos unos años, pues somos más de Cisco, ¿vale? BIOS es una capa por encima de FRR, ¿vale? BIOS es lo que nosotros estamos usando ahora mismo, pero por debajo lleva un FRR. Ahora os cuento cuáles son las ventajas que tiene. Y luego BIRT, BIRT es un software que se utiliza mucho en puntos neutros, como Router Reflector, ahora os cuento también qué es. Y ahora ha salido el BIRT 2, la segunda versión que baja el rendimiento, o sea, el rendimiento se dispara porque baja el consumo de CPU y de memoria a la mitad o a la cuarta parte, es una pasada. Hay una presentación, si buscáis por ahí, de DECICS, de hace un mes, en el que lo explican. Vale, lo que os decía, era frontera el uso de software libre en servidores de propósito general, totalmente factible. ¿Qué significa frontera? ¿Sabéis todos de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Y el resto? Más o menos, ¿no? Los routers de BGP que están en nuestra red, tienen unos protocolos de routing y arriba del todo hay unos routers que son los que nos conectan a internet. Esos son los equipos de frontera. Los que se aprenden las tablas de internet en BGP, las insertan y nos proporcionan salida hacia afuera. Eso es el frontera. ¿Ventajas e inconvenientes? Pues chicos, esto es exactamente igual que cualquier solución de software libre. Exactamente lo mismo. El coste. En BIOS puedes contratar la licencia. En Proxmox también, ¿vale? En cualquier software. Pero bueno, también te lo puedes descargar si quieres. Entonces, pues, puedes empezar desde cero euros por core. Si quieres, lo puedes hacer. ¿Qué quieres, soporte? Lo pagas. Perfecto, software libre. Es eso, ¿no? La gente tiene que comer. Es flexible. Os voy a enseñar también unos casos nuestros para que podáis ver de qué estoy hablando. Pero es si tú necesitas modificar algo o que algo no funciona como a ti te gusta, siempre lo puedes adaptar. Esto es muy bonito, pero no lo hace nadie. ¿Vale? Para esto. La comunidad. Pues ya lo sabéis. Cosas malas. Cuando tú le vas a un cliente y le dices, te voy a poner una solución bestial para tus routers. Te voy a poner un BIOS. ¿Y eso qué es? Es un software, funciona muy bien. Uf, no lo he oído nunca. No le da confianza. Marketing. ¿Cuánto se gasta en marketing KDE? Pues camisetas. Se gastan mucho más que estos. ¿Vale? ¿Y personal formado? Pues es muy complicado encontrar personal formado de esto también. Pero realmente no necesitas personal formado específicamente para esto. Necesitas a alguien que sepa un poco de código, que sepa de red. Y que sepa utilizar un git. No hace falta más. Pero bueno, son las pegas que ponen. Esto lo habéis oído en cualquier software. En cualquiera. Siempre es igual. Ahora, ¿cómo nos ven a los que usamos software libre en red? No sé si alguien conoce a alguna empresa o algún grupo que utilice software libre en la red. ¿No conocéis a algunos? Es una cosa muy extraña, ¿vale? A la derecha tenemos unos... Bueno, este dibujito no ponía esto, ¿vale? Ponía unas letras en ruso, pero mi ruso es muy básico, entonces se las cambio un poquito. Por un lado os he puesto en colorines Cisco, Nokia, ¿vale? Son fabricantes de equipos de telecomunicaciones. Nokia realmente es por lo que ha heredado de Lucen, ¿vale? Tiene unos equipos muy buenos, ¿vale? Cisco también, o Juniper, Nokia, o... En fin. Y luego en el otro lado tendríamos los de software libre. Entonces, la gente que viene de ese entorno más empresarial nos ve como si fuéramos bichos raros, así... Bueno, en fin. El dibujo es muy... Se entiende, ¿no? En red estamos igual que se estaba en los sistemas operativos hace 20 años. Vamos con muchísimo retraso en este tipo de adaptaciones. Lo bueno es que cuando la gente empieza a emigrar, pues de repente va a haber como un salto de 20 años. Porque, claro, eso sí ha avanzado y entonces sí que funciona bien. A ver, vamos a ir entrando ya un poquito en materia, ¿vale? Esto está muy bien, pero charleta estándar que cualquier cosa. Un esquema genérico de una red. Yo cuando hablo de una red estoy pensando en un ISP, una empresa de hosting. ¿Qué os ha parecido, vale? Lo que sería algo equivalente a lo que yo hago, ¿vale? Aquí os he puesto una red en tres niveles. Solo os he puesto un cable de cada, ¿vale? Es por no llenarlo de líneas. Los tres routers de arriba serían la parte frontera que hemos dicho. Aquí es donde pondríamos el software libre, que ahora vamos a verlo, ¿vale? Tres. ¿Por qué tres? ¿Por qué no dos o cinco? Bueno, pues tres es para uno, tránsito A, otro tránsito B y el tercero para los peerings. Es una forma de tenerlo ordenado. Son servidores, no son equipos de 80.000 euros o de 100.000 euros. Es un servidor normal. Se puede hacer. No tenemos problemas, ¿vale? Ahora, la capa del medio. Aquí no podemos usar software libre. No. A ver, hay cosas, pero es que no. No. En este caso, yo lo que siempre le pongo a la gente son Cisco, son Nexus. Son Nexus y abajo también. Gracias, ¿qué tenemos ahora? Pues esto también lo hace Huawei, lo hacen más fabricantes, ¿vale? Con un par de switches. Fijaros que los dos del medio, es que no sé si los veis, pero tienen cuatro rayitas. ¿Lo veis? Bueno, esas cuatro rayitas es cómo intercambian entre ellos la tabla de nivel 2, ¿vale? Porque ellos dos van a funcionar como si fueran un único equipo en nivel 2. Nivel 2 es Ethernet. Y dos equipos distintos a nivel IP. Es decir, que al equipo de abajo le ponemos un cable contra un switch, otro cable para otro. Hacemos un lag, un Ether Channel. ¿Sabéis lo que es un Ether Channel? Un LACP. ¿Sí? Dos puertos. Funcionan como si solo fuera uno. ¿Qué pasa cuando solo tenemos un puerto? Pues que el Spanning Tree no actúa. Spanning Tree en este tipo de redes siempre ha sido un problema. Porque ante cualquier fallo de cualquier cable, nos provocaba un corte. Un corte de servicio. Y un corte de servicio, si estás leyendo el email de 30 segundos, no pasa nada, ¿verdad? Pero imaginaros un corte de servicio en servidores de juegos de 30 segundos. Vamos, te van a matar, ¿vale? Te van a destrozar los clientes. Entonces, de esta manera, eso no lo tenemos. Tenemos dos cables que funcionan como uno solo. Si se cae uno, el otro sigue funcionando. No hay recálculos. Esa es la gracia que tiene este tipo de arquitecturas. Y es como ya se monta todo, o se debería de montar todo. Y luego, ¿qué pasa también? Si uno de los dos switches de arriba se cae, me quedo con un cable. Sigue funcionando. Si se cae un cable, sigue funcionando. Es decir, la redundancia está funcionando correctamente. Y es un sistema bastante robusto. Pero, claro, en este nivel del medio es donde pondríamos el gateway de las redes. Si tenéis en vuestra casa, seguro que el 90% de los de aquí tenéis la 192, 168, 1 o algo, ¿verdad? Y la 1, 1 es el router. Pues aquí igual. La 1, 1 la pondríamos. En esos dos, lo que pasa es que esa IP iría flotando de uno a otro. Hay protocolos para eso. El HSRP, el VRRP. VRRP sería el más genérico. HSRP se utiliza mucho porque son equipos iguales. Son Cisco, pero es un protocolo propietario. Bueno. Más o menos os hacéis una idea de cómo es el esquema. ¿Sí? Vale. Vamos un poco al software. En frontera, os he hablado de FRR y de BIOS. Y en root server, FRR y BIRT. A ver. En BGP es el protocolo de routing que se utiliza en Internet. Entonces, si vosotros tenéis una red, tenemos aquí una red de una universidad y aquí otra red de otra universidad. Esas dos redes, para verse entre sí, tienen que intercambiar rutas. Y eso se hace con BGP. Cuando solo tenemos uno a uno, pues lo hacemos. Y este de aquí dice, para ir a las redes que están aquí detrás, el siguiente salto es este router. Y es facilísimo, ¿verdad? Eso sería el caso del frontera. El NextHop es el router que me está anunciando las rutas. En root server. Funciona de forma distinta. Ahora, imaginaros que en vez de ser dos universidades, son ochenta. Yo tendría que establecer desde cada uno setenta y nueve sesiones BGP contra todos los demás. Y claro, eso es, como lo digo, es un poco, no es lo más óptimo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es establecerlo contra un equipo central. Yo establezco una sesión desde todas las redes, desde las ochenta redes, una conexión BGP contra este punto central. La diferencia es que este router me va a decir, si quieres ir a la red de ese, el siguiente salto, en vez de ser el mismo, es el otro. Entonces, el tráfico no pasa por el router. ¿Veis la diferencia? Esta es la diferencia entre un root server y un router de frontera. Eso lo hace espectacularmente bien VIRTE. Vale, VIRTE es un software maravilloso para eso y ese, yo diría que es el más usado. En puntos neutros se llama donde esto funciona así. Vale, el BGP. Os tengo que contar todo esto, que es así como cosas que son como muy sueltas para luego poderlo juntar. Si no es muy difícil. BGP es un protocolo que se hizo muy famoso hace un par de años, o tres, ya no sé, pasa el tiempo muy rápido, cuando Facebook se cayó. Porque Facebook se cae, Google se cae, Amazon se cae, Microsoft se cae, todo el mundo se cae, ¿vale? Entonces se hizo muy famoso, no por eso, ¿por qué la gente conoció este protocolo? Porque las noticias en la CBS no sé dónde dijeron Bridge Gap Protocol. Entonces, pues ahí se hizo el chiste y eso, la verdad es que hizo muy bien por todo este tema, porque hizo que la gente lo conociera un poco. La tontería del Bridge Gap Protocol, ¿vale? Pero bueno, BGP, el Border Gateway Protocol, es un protocolo muy antiguo, que no se puede cambiar. No hay forma de cambiarlo, ¿vale? Porque si tú lo cambias, si tenemos problemas para pasar de IPv4 a IPv6, el dual stack, que llevamos 20 años haciendo el dual stack, por favor, es que es vergonzoso. Imaginaros con BGP, o sea, es que es inasumible, ¿vale? Si tuviéramos que implementar otra cosa distinta. Entonces lo que se va haciendo, se van incorporando nuevas funcionalidades. Se va trabajando sobre el protocolo, porque el protocolo en sí, este BGP, el intercambio de rutas, estaba pensado en un mundo ideal en el que todo el mundo es bueno y yo peso 70 kilos, ¿vale? Y eso, pues, no es así. ¿Qué es lo que le pasaba? Por ejemplo, las dos personas de la primera fila, David le anuncia a Manuel unas rutas y a Manuel le anuncia a David otras rutas, ¿vale? Uno confía en lo que le dice el otro y el otro confía en lo que le dice el uno. E internet funciona así. Y claro, esto no puede ser. Porque esto puede ser aprovechado por gente, ¿vale? El primer error, así bestia que hubo, pero muy bestia, fue en el 2002. Eso fue, yo siempre digo el caso del becario pakistaní, en el que en Pakistan Telecom se equivocó, una persona que estaba configurando un router se equivocó en un numerito. No pasa nada, ¿no? Es que ese numerito coincidía con el direccionamiento de YouTube. ¿Sabéis qué pasa con YouTube, no? Que dejamos de verlo todos. ¿Por qué? Porque anunciaban desde Pakistan Telecom esa ruta, imagino que más específica, por eso era preferible, entonces todo el tráfico que tú lanzabas contra YouTube se iba contra Pakistan Telecom. Y no había forma de controlar eso. No había forma porque el protocolo eso no lo controla. Entonces, eso se han ido haciendo mejoras. Puedes firmar los prefijos, puedes hacerse varias tantas cosas con ellas. Incluso hay una implementación de BGPsec. ¿Os suele el DNSsec? Sí, ¿no? Pues BGPsec, pues también es una forma de securizar un poco esto. Yo os voy a contar una cosa. La única implementación que hay funcional es software libre, ¿vale? Ni Nokia, ni Juniper, ni Cisco tienen nada. ¿Vale? Lo único que hay es software libre. Vale. Vale. Antes os he dicho, pasamos a otro punto, luego mezclamos, ¿vale? Y ya hacemos la pirámide. Aportar a la comunidad. Estos son casos que hemos abierto nosotros, ¿vale? El del medio. Ah, yo pues si señalo con el ratón no veis nada. Sí, esto de aquí, veis mi ratón, ¿no? Este de aquí fue súper sangrante. Hemos dicho que un root server es aquel que me dice que el NextHop es el que sea y no es el mismo, ¿verdad? Pues en IP versión 6, el NextHop en un root server decía que era el mismo. Se acabó el punto neutro, ¿no? Todo abajo. Esto a nosotros nos supuso una incidencia porque, claro, donde hay muchos clientes de BGP lo que hacemos no es una sesión BGP con cada uno, es un root server y ya está. Bueno, pues aquí mi compañero, el que sabe, no yo, ¿vale? Empezó a rebuscar qué pasa, qué no pasa, que si Wireshack, vamos a ver, esto, código, tal, no sé qué. ¡Uy! Pero si está mal puesta aquí la dirección que tiene que anunciar. Zas, oye, aplicarme este parche. Y FR Routing esa misma tarde lo aplicó. Súper eficientes, ¿eh? Esta gente, una maravilla. ¿Vale? Esto es aportar a la comunidad y esto es lo que os digo que lo hace muy poca gente. O sea, bueno, aquí varios ejemplos, ¿vale? Pero bueno, esto lo hace muy, muy poca gente. Luego, los routers de software libre. Claro, vosotros pensad que si que tenemos... A ver, no quiero decir ninguna burrada, ¿vale? Si tenemos una aplicación para dibujar el muñequito este, ¿vale? La aplicación es dibujar el muñequito, ¿verdad? Y es una cosa que está muy acotada. Pero en el tema de la red, lo que dice el protocolo está acotado. Y luego hemos dicho que hay que hacer un montón de cosas alrededor para intentar securizar eso. Las buenas prácticas. Las buenas prácticas incluyen, entre otras cosas, que tus prefijos... Prefijos es la ruta, ¿vale? Por ejemplo, 31, 47, 72, 0, barra 21. Esa ruta, tú tienes que decir que realmente es un barra 21, porque si alguien anuncia como barra 22, van a ir al barra 22, YouTube. Y que se anuncia desde este sistema autónomo, es decir, desde estos routers. Y esto tiene que ser una verdad inmutable. La forma de hacer esto es firmándolo, como un certificado de una web. Hay una entidad que dice que estos certificados son buenos, todos nos los creemos porque confiamos en ella, y entonces si me sale una web que no es, me saldrá el candadito roto. ¿Verdad? Pues esto funciona exactamente igual. RPKI se llama. Una cosa muy parecida. Entonces, esto es una cosa que tenemos que asegurar que eso funciona bien. ¿Esto lo cumple el protocolo BGP? No, no. Entonces, esto lo tiene que hacer este software, aparte. Son funciones que tiene que tener aparte. Luego, por ejemplo, el spoofing. Los ataques de denegación de servicio que hay, o de amplificación de DNS. El ataque de amplificación de DNS. ¿Sabéis lo que es? Yo hago una petición de DNS así de chiquitita, y la respuesta al DNS es así de grande. ¿Vale? Una petición pequeñita sobre un txt muy grande, por ejemplo. Entonces, claro, yo utilizo muy pocos bytes, y la respuesta es muy grande. Si yo pongo que mi origen es la IP de ese vecino mamón que me cae mal, ¿vale? Yo voy a hacer esa respuesta pequeñita, y yo lo envío con esa IP de origen, el servidor de DNS va a decir, fulano me ha preguntado por esto. Y con toda su buena intención, va a coger ese tocho y se lo va a mandar a mi vecino. Y ahora imagina que estoy jugando con mi vecino al Quake. Pues ya está, le he machacado. Pues para evitar eso, también tenemos que hacer cosas que tampoco hace el BGP, que es controlar el anti-spoofing. Esto es simplemente, meterlo en el router vuestro de vuestra casa, meterle un filtro y le decís, si los paquetes que me entran, la IP de origen no es del rango que tiene que ser, descártalo. Pues esa cosa tan tontorrona no se hace. Firmar los prefijos, la gente no lo hace, ¿vale? Bueno, porque el protocolo no lo hace. Entonces, estos son problemillas que siempre ha tenido BGP y que han sido explotados pues para hacer cosas pues malas. ¿Vale? Todo esto, también hay una forma, tú agarras, haces todo esto, lo demuestras y te dan una pegatina. ¡Chas! El manners. Es el Mutual Agreement Norms for Routing. O sea, es las normas acordadas en conjunto para el buen funcionamiento del routing. Vale, aquí no vais a ver nada, seguramente, porque no sé un pimiento aquí, ¿no? Pero veréis, esto de aquí es, a ver, esto si lo entiendo funciona también, ¿no? Apago este y entiendo este y no se acopla, ¿no? Aquí, no sé si me oís, aquí tendríamos el, aquí pone AS15954, ¿vale? Que es el mío, que es lo que pone, ya lo digo yo. Y aquí son los distintos, las distintas redes que tenemos, pues barras 24, barras 22, barras 21, ¿vale? Distintas redes. También están las de IP versión 6. Por ejemplo, imaginad que arriba del todo pone 31477020, ¿no lo veis esto? ¿Lo veis? No, yo no lo veo, ¿eh? Por eso pregunto, yo veo mal, pero, sí, bueno, pone 31.47.72.0, barra 21. ¿Vale? Pues esto es lo que debe de poner en uno de esos de la columna que tampoco veo y entonces el barra 21 está aquí, aquí le decimos cuál es el tamaño de la máscara, es decir, el tamaño de la red, porque una red, si yo anuncio una red con mil host y anuncio una red con 500, voy a preferir la de 500, siempre voy a ir a la más específica. Entonces aquí me dice, pues le configuro cuál es el tamaño de la red y lo firmo, ya es válido. Con esto me creo los certificados, ¿vale? de las redes. Y los routers, pues tienen que hacer una petición del RPKI. Esto ya os digo, esto por ejemplo, el famoso microtech no lo hace. ¿Vale? No lo hace y fisco, depende cuál, tampoco. ¿Vale? O sea, esto es una cosa que hay algunos que lo hacen, otros que no. No, es que no, no puedo hacer zoom. Bueno, entonces esto es otra cosa que tiene que hacer ese software libre también. Es decir, tiene que correr los protocolos, tiene que hacer los anti-spoofing, tiene que comprobar las firmas, tiene que hacer un montón de cosas y además tiene que mover el tráfico. Y depende de la función que haga, me tiene que modificar la actualización de routing para que el next-hop sea yo o sea otro. O sea, es una cosa jorobada, ¿vale? El routinator, esto no da igual. Esto es simplemente, es otro software libre que va aparte para los routers que es el que comprueba que realmente las rutas sean válidas, ¿vale? Ahí tenéis un enlace si queréis probarlo y tal. Vale, vamos a por vamos a por materia, ¿vale? BIOS, este es el router que os he comentado, esto funciona sobre FRR, ¿vale? ¿Qué nos proporciona? Tiene cosas muy chulas como por ejemplo el tema de las VRFs. ¿Por qué necesito tener? VRFs es tener varias tablas de rutas separadas. Por ejemplo, yo tengo la tabla de ruta de internet y luego tengo la tabla de rutas de la red de gestión. Si tengo un problema en internet con la red de internet no quiero que me afecte a la red de gestión, yo quiero poder entrar al router porque si lo tuviéramos todo en una misma tabla además de que anunciaríamos a internet nuestra red interna que no es buena idea y poner un firewall para que no accedan a la red interna a ver, si no sabéis hacerlo de otra manera está bien, ¿vale? Pero no es lo suyo, ¿vale? Lo suyo es montar tablas de rutas separadas. Entonces, de esta manera esto en FRR no lo hace por defecto, BIOS sí. Entonces en FRR te las de configurar en el Debian, bueno, en la distro que tengáis, tal. Y a ver, es un coñazo, ¿vale? Esto lo hace todo solito y es maravilloso. ¿Cómo se instala? Bajas la ISO, arrancas en modo live y pones install y match. Ya está. ¿A qué es maravilloso? Es fácil, ¿eh? Ni APT. Maravilloso, esto es increíble. Bueno, aquí esto, ¿cómo los levanto yo para hacer las pruebas en un Vagran? Aquí hay una pregunta recurrente. Ay, Vagran, pero es que eso, ¿por qué no Docker? Hombre, Docker, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Docker, ¿no? Gestionar las redes en Docker. Es un coñazo, ¿no? O sea, esto se supone que es para hacerlo fácil. Y vamos a gestionar las redes en Docker. ¿Vale? Ese es el motivo, no es por otra cosa. Y luego, aquí lo hago yo con el provide porque es el que tengo. Vamos a montar una maqueta. ¿Os apetece? Bien. Pues vamos a hacer esta. Mirad, vamos a poner tres routers en una misma red, ¿vale? Por fuera, vamos a tener la red de gestión que es la 192, 168, 150, 0, no sé, sí, esto sí se ve, ¿no? Vale. Vamos a tener esa red y luego vamos a tener una red interna que es donde se van a comunicar y van a hablar aquí OSPF. ¿Vale? Pues salimos y vamos a montar la maqueta. Sí, el señor. Vale. Levantamos laboratorio. Ahora lo abro. Levantamos router 1, router 2, router 3, router 4. ¿Por qué necesitamos máquinas con tantos gigas de RAM, eh? Las máquinas, los routers, ¿vale? Los he dejado preconfigurados con la IP de gestión para que no tengamos que entrar en todos, ¿vale? Y luego quiero pediros disculpas porque me di cuenta ayer la máquina de laboratorio está en Genome. Pero bueno, son amigos, ¿no? Podemos, ¿no? Vale. Vale. Mirad, vamos a probar, a ver que les hagamos ping, ¿veis, ¿veis o no veis? ping, 192, 168, 150, 101, ¿no? A esta llegamos, ¿verdad? A la 2 también llegamos y al 3. Fijaros que 101 es el router 1, 102 es el router 2 y 103 es el router 3. ¿Lo veis? Primera fila, sí. ¿Y al fondo? Sí. Lo puedo intentar hacer más grande, pero a ver. Bueno, a ver, también podéis veniros aquí, que no muerdo. Vale. Vamos a configurar esto. SSH, BIOS, le he puesto el usuario por defecto, ¿vale? El usuario le podéis poner el que queráis. 150, 101. Vale. BIOS. ¿Estamos dentro del router? Uf, qué bien, ¿no? ¿Y cómo se verá el router por dentro? A ver la configuración. ¡Ah, qué horror! ¿Verdad? Si estáis acostumbrados a ver ciscos, esto os parece horrible, ¿verdad? Esta es una configuración de un router. Fijaros, la Ethernet 0 tiene este rango, este direccionamiento y no hay nada más configurado. ¿Vale? La Ethernet 1 tiene la Mac porque se la da el hardware, no porque yo le haya metido nada y luego lo único que le ha añadido ha sido service SSH para poder hacer SSH y la IP. Vale. Le vamos a poner a esto más cosas, ¿verdad que sí? Mirad, este es el router 1, es que aquí. La siguiente IP va a ser la 198.51.100.1, ¿verdad? Entramos en modo de configuración, set, interface Ethernet, Ethernet 1, ¿verdad? Y address. Y hemos dicho que es la 198.51.51.100.1, barra 24. Estos direccionamientos que estoy usando, ¿vale? Por si tenéis curiosidad, no son enrutables por Internet, ¿vale? Son los de ejemplo. Están definidos en una RPC y tal, que lo sepáis simplemente. Ah, y tenemos una loopback, la 192.0.2.1, ¿verdad? Pues, set, interface, Ethernet, no, loopback, LO, address, 192.0, ¿no? 192.0.2.1, barra 32. La máscara es 255.255.255.255.255. ¿Y ahora qué pasa con esto? Pues esto, a diferencia de otros routers, esto que hemos hecho no está en la configuración todavía. Ahora sí está la configuración. Hay que hacer un commit y luego un save, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer el 2 y el 3, ¿vale? Entonces, yo que soy muy baguete, me he preparado ya los comandos para copiar y pegar, porque si no, nos vamos a acabar en la vida, ¿verdad? Entonces, lo copiamos y pegamos, ¿no? Vamos al 2, SSH, BIOS, arroba, 192, 178, 150, eh, 102, varios, vale. A ver un momentito, perdón, perdón, perdón. ¿Veis, no? Vale, y el CAT está aquí, este es, hemos dicho el 2, y metemos la configuración y con commit, ¿verdad? Y ahora vamos a ir al 3, ¿verdad? Y aplicamos configuración. Ah, porque estoy con las gafas de lejos, joder, que mal, ahora. Vale, mejor. Ahora deberíamos de poder acceder a las IPs de este rango, ¿vale? PIN, 192, 192, 51, 101. Ese es el router 1, ¿verdad? Y no llegamos. ¿Vale? No llegamos todavía. ¿Vale? ¿Y por qué no llegamos? So, porque yo creo que deberíamos de llegar, ¿no? So, exit, le he dado commit a todo esto. Vale. So, configuration, commands. También lo podemos ver así, ¿vale? Vale. Aquí lo tenemos esto. El 1, show configuration, exit. Show configuration coma. Ah, bueno, claro. No lo vemos porque la red está en otro lado. 58, 101. Vale, muy bien. PIN, 192, 198. 51, 103. Así llegó. Así llegó. No sé qué he hecho antes porque no llegaba. No sé, he debido poner mal IP. ¿Vale? Llegamos por aquí. Hemos creado esta red del medio. Pero a las de loopback no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque show y perrute aquí no están. Llegamos a la 2.1, pero a la 2.2 no llegamos. Tenemos que levantar OSPF. ¿Vale? ¿Cómo levantamos OSPF? Pues, configuramos set protocols OSP. Bueno, lo copiamos y acabamos antes. Aquí, no sé si lo veis. Os cuento esto. ¿Vale? Mira. Lo que hemos hecho ha sido, OSPF es un protocolo de routing que a diferencia de BGP no habla entre redes distintas. Solo habla dentro de la misma red. ¿Vale? Es muy importante. Tú no puedes hablar BGP con una red distinta. Solo con tu propia red. ¿Vale? Se llaman de pasarela interna. Es un protocolo de esos basados en el algoritmo de Dijkstra. ¿Vale? Y lo puedes dividir en áreas. Por defecto, hay que poner un área cero siempre. Que es el área de backbone. Es la zona central donde están los routers. ¿Vale? Entonces, tú, cuando le dices la red, a ver cómo lo cuento esto. Esto no significa que esta red la vaya a meter dentro de OSPF. Esto significa que los interfaces que tengan direccionamiento dentro de esta red participan dentro del proceso de OSPF. ¿Vale? Es un poco raro. ¿Vale? Pero es eso. No significa eso otro. ¿Vale? Bueno, y luego lo que hacemos también es decir la interfaz 1 y redistribuimos las conectadas. Al redistribuir las conectadas significa que las loopback las voy a anunciar por OSPF. ¿Lo vemos que funciona o me creéis? Lo vemos, ¿no? Vale, vale. A lo mejor el router 2. Ah, y commit también si no le pongo commit vamos mal, ¿eh? Y en el router 3 vamos a... no, commit también. No, commit. No, perdona. Configure y pego, ¿vale? Vale, y commit. No se ve mucho, ¿vale? Pero ahora, soy perrute, mira, soy peo OSPF Neighbor, por ejemplo. Me salgo de aquí. Estoy en modo de configuración porque tiene la almohadilla, ¿vale? Tengo que irme al modo del dólar que es el modo de trabajo. OSPF Neighbor. Mirad, aquí ¿qué es lo que vemos? Aquí lo que vemos es que los routers a ver, esta columna de aquí, la segunda columna, esta, esto es muy importante, ¿vale? Los en OSPF o en Spanning Tree o en un montón de protocolos distintos los elementos que lo forman van a pasar por distintos estados, ¿vale? Entonces, ese estado de Two-Way, por ejemplo, eso significa que tú te ves en las actualizaciones de los demás pero todavía no está actualizado, no está establecido, ¿vale? Si lo volvemos a ver ahora, ¿veis que ha cambiado? Porque antes lo hemos pillado en medias. Ahora full, eso es que ahora ya tenemos una relación de vecindad completa y al lado nos pone el tipo de router que es. Este es el router designado, este es el router de backup y este no es nada el que sea no sé en cuál estamos pero bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver aquí? Fijaros. Tenemos la 2.1 que está directamente conectada, la primera y luego tenemos que hemos aprendido por OSPF del segundo router y del tercer router las loopbacks que había. ¿Lo veis? Evidentemente si nos vamos al tercer router vamos a verlo pues de otra manera, ¿no? Vamos a verlo que hemos aprendido la 1 del router 1 la 2 del router 2 y la 3 que está directamente conectada. es decir, cada uno ha aprendido de los demás y te muestra lo que ha aprendido. Eso está guay pero esto es de forma interna. Yo ya tengo aquí mis redes, mis servidores, mi universidad, ¿vale? Genial. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos a ver esto es lo que hemos hecho me imagino que las diapos luego se colgarán o algo, ¿no? Os lo podéis bajar, ¿vale? Yo os dejaré más cosas. La configuración del SPF y esto es lo que vemos. ¿Vale? Os lo he montado por no enseñaros directamente la diapo y que hagáis un acto de fe, ¿vale? que veáis cómo se hace. Y llegamos a esto donde tenemos los... Bueno, no se ve nada, ¿no? Qué tontería. Ahora, tendríamos nuestra red que es la de OSPF, la de arriba y otra red de un tío distinto que es el router de abajo y para conectarnos entre los de arriba y los de abajo ¿qué hemos dicho que teníamos que utilizar? BGP. ¿Cómo configuramos BGP? Pues mirad, es así. Ahora lo montamos, lo vamos a montar entre el BIOS 3 que es el de arriba y BIOS 4 que es el de abajo. ¿Vale? Al de arriba le digo que el sistema autónomo mi red es 15954. El número de red del sistema autónomo es un número que se asigna, no te pones el que a ti te dé la gana, ¿vale? Esto te lo han asignado y te han dicho tu número es este. Si queréis montaros un sistema autónomo y tenéis que pedir un sistema autónomo para que no os den un número así de grande de 32 bits super feo, ¿vale? Es muy feo. Tenéis que decir que utilicéis routers viejos que no soportan 32 bits, ¿vale? Y entonces os darán un numerito más mono. A ver, es una tontería, ¿vale? Funciona igual, pero es que... ¿vale? Fijaros, set protocol, BGP neighbor, BGP neighbor significa que mi vecino de BGP va a ser la 203.0.113.2. ¿Por qué? Porque le hemos puesto a este de IP la 203.0.113.1 y la 2, qué bien, la 2 va al de abajo, ¿vale? Hacer lo que digo, no lo que escribo, ¿vale? La 2 es el de abajo y la 1 es el de arriba, ¿vale? Y le digo también que mi vecino es el sistema autónomo 100. Otro, a él le han dado el 100, fijaos qué suerte tiene. Y esto, sin esta línea que os digo ahora, no, esto no funciona, ¿vale? Podéis dar cabezazos, que es el set protocols, BGP address family, pv4, unicast, import. BGP tiene una cosa que se llaman los address family. No hay BGP para IP versión 4, BGP para IP versión 6, BGP para no sé qué, BGP para no sé cuá, no, no, eso no hay, ¿vale? Hay un BGP, pero el address family es el que indica qué protocolos vas a utilizar. El IPv4 unicast es el IPv4 normal, inmoliente, ¿vale? Entonces yo lo que le digo es que lo que tengas en la tabla de BGP en el address family de unicast me lo importas dentro de la tabla, que es lo que queremos, ¿no? Que aprenda esto. Y bueno, luego le pongo un router ID, vale, que de mono, pero vamos, si no le pones, él le asigna uno solo. Y en el Bios 4 pues hacemos exactamente lo opuesto, ¿vale? ¿Creéis que con esto vamos a levantar la sesión BGP, pero no va a funcionar, ¿vale? Yo aviso ya, esto no funciona, porque hay que decirle además que quieres anunciar alguna ruta, ¿no? Vale. Vamos a nuestro superlaboratorio y nos tenemos que ir al 3, hemos dicho, ¿no? Espera, que me salgo, vuelvo a entrar. Este es el 3, ¿no? A ver, Bios. Vale, ¿veis que pone Bios 3? Esto hasta que no sale si vuelves a entrar no te lo pone. Antes se lo hemos dicho, system name, tal. Vale, pues vamos a configurar el BGP, ¿vale? Los mismos comandos que os he dicho antes, ¿vale? A ver, qué malo es esto, ¿eh? Vale, mira, vale. A ver, configure, configure y ahora y con mid. Vale, ya tendríamos uno puesto, pero claro, si hacemos show BGP summary no está funcionando, ¿por qué? Porque nos falta el otro lado. Nos falta el otro, claro. El otro, aquí lo siento, va a ser un poco putada, ¿por qué? Porque el otro, como no está en la misma red, pues va a haber que meter aquí los comanditos a mano. Es lo que tiene, ¿vale? Porque es una red totalmente separada, yo no lo tengo en la red de gestión, no tiene nada, ¿no? Entonces, pues vamos a, vamos a configurarlo directamente, ¿vale? Mira, configuramos y le decimos set system hostname, BIOS 4, genial, y set interface ethernet dth0 address 203.0.113.2 barra 24, perdón, teclado americano barra 24, ¿vale? Y commit. ¿Vamos a comprobar que esto funciona? Vamos a ver que tengamos pin contra el otro. No, no va a funcionar porque hemos puesto la IP mal. ¿Vale? Mira, delete, interface ethernet dth0 address, ¿vale? Y set interface y es una 203. Vale, ahora sí. Fijaros que para configurar es set y para borrar delete. Esto es, que os miréis un poco la documentación y ya está. Pin 203.0.113.1 Y no llego. No llego y aquí lo hemos configurado, ¿no? Interfaces. No, es que no lo hemos configurado. Vale, pues vamos a configurar aquí en el direccionamiento, ¿vale? Pum, vale, y commit. Ya llegamos, ¿lo veis? Vale, y ahora tenemos que configurar el BGP aquí también, ¿no? en el 4. Vale, pues lo configuramos en un momentito. Set protocol BGP, BGP, Neighbor, 203.0.113.1, address family, IPv4 y unicast, ¿no? Sí. Set protocol BGP, mirad esto que bueno, como ya hemos metido un Neighbor, ya se lo ha aprendido, ya no hay que escribirlo. Remote AS, Remote AS 100, y set protocols, BGP, address family, IPv4, unicast, import. Si no ponemos el import, esto no funciona para nada, ¿vale? Y ya le ponemos el ID y ya está. BGP, parameter, router ID, el 230, router ID, 203.0.113.1, ¿vale? Commit, esto lo hemos hecho en el otro también, ¿sí, no? Vale, vamos a hacerlo en este que se ve mejor, ¿no? Show BGP, summary. ¿Vale? aquí ya lo tenemos activo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no estamos pasando ninguna tabla, ninguna IP. Si os fijáis, mensajes envían aquí, up, down, no, never, a ver, show BGP, sum, exit, ah, que, commit, ahora, commit file, BGP, sistema S, ¿veis? Nos hemos dejado el sistema autónomo, ¿vale? Configure, entonces será, set, protocols, BGP, sistema S, 100, commit, ¿vale? Show BGP, summary, mensajes enviados, mensajes recibidos, ¿los veis? Aquí no los vemos, aquí sí, ¿veis? Mensajes enviados, tres, y mensajes recibidos, bueno, no veis nada, ¿no? ¿Veis? ¿No veis nada? Sí, tal vez, bueno, da igual, tres y seis, bueno, da igual, ahí lo pone cinco y diez, ¿vale? pero está en idel, ¿vale? No ha levantado todavía, vamos a ver, configuration commands, a ver que nos hemos dejado, address family, tal, 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 import, vale, eso está bien, y aquí que hemos puesto de BGP, neighbor, el import, el remote AS, el router ID, y aquí el router ID, ¿vale? Vale, pues debería, ahora vamos a, vamos a configurar, las rutas, ¿vale? Vamos a ver, configuramos, por ejemplo, soy perrute, aquí no se lo ha comido, porque nos falta algo, a ver, commit, vale, BGP summary, está bien, BGP summary, BGP exit, perdón, vale, aquí envía, está enviando, y aquí también, a ver, pero no levanta, porque me he debido dejar algo, y no sé ahora mismo el qué, 213, a ver, llego, pues no sé, porque, pues no sé, me he dejado algo en algún lado, y ahora no sé dónde, sí, ya me preguntan, me he dejado algo, bueno, da igual, os dejo la configuración, dime, ha sido un poco tostón, lo cierto, pero es que, es que no hay otra forma, es que es, es espeso esto de narices, bueno, no abusar, no abusar, y, es verdad, hola, mira, yo quería preguntarte, por la final, por lo firme, lo fuerte, que es el proyecto de, de BIOS, porque, yo estoy usando, FRR, y cuando vi el proyecto de BIOS, en su día, me suscitó dudas, de, de la comunidad, si amplia la comunidad, que hay detrás de ellos, si se está manteniendo bien, o es una cosa, se está manteniendo bien, se está manteniendo muy bien, y no son nuevos, o sea, estos vienen, saben dónde vienen, ya no viata y tal, se está manteniendo muy bien, o sea, es más, han sacado, ayer, sacaron una nota de prensa, que ya van a, el tema de la aceleración y tal, que lo tienen ya, y, están funcionando muy bien, de hecho, nosotros en la oficina, estuvimos hablando con ellos, el jueves, o sea, es una empresa, algo que está detrás, y están trabajando mucho, y bastante bien, es gente que existe, que se les puede tocar, vale, que eso parece que no, pero hace, a los que se les puede llamar por teléfono, puedes quedar con ellos, y comen de eso, o sea, yo creo que cuando tus garbanzos están metidos, en una cosa así, interesa, sí, 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 no, no, la verdad es que sí, y es más, esto, BIOS, los está usando más gente, vale, estamos nosotros, está, esto se está grabando, no, no, no te preocupes, lo están usando más empresas por ahí, vale, cada uno que se cuente las suyas, vale, pero, no, no somos los únicos, hay mucha más gente, a ver, mucha más gente, hay más gente que lo está usando, y gente grande, gente grande, pero claro, eso, si no lo quieren decir, yo no puedo, sí, a ver, esto es como por ejemplo lo de los microtics, es lo más exagerado, si os dais un paseo por cualquier centro de datos, el que os dé la gana, está lleno de microtics y de sinologies, reventado, nadie usa microtics y nadie usa mincinology, vale, es muy cutre, ¿no?, ¿cómo voy a usar yo eso?, pues chicos, lo usáis todos, vale, y el que no usa cabinas, es porque utiliza otras soluciones, vale, en nuestro caso, por ejemplo, pues no vas a ver sinologies, ¿por qué?, pues porque se usa CF en todas partes, y la única sinology que hay en producción está en la oficina y es para hacer los time matching de los Macs, pero bueno, sí, sí están funcionando y están fuertes. Venga, David. Una duda, en cualquiera de las maquetas que has puesto, los tres servidores, al final son servidores, son servidores, que nos imaginamos que son físicos, ¿los tenéis duplicados en alta disponibilidad y se sincronizan o...? ¿Alta disponibilidad? ¿PGP? ¿Perdona? ¿Perdona? No, 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 esto no va así. ¿O directamente lo hacéis? Si cae uno, si cae uno está el otro, es alta disponibilidad, pero no están duplicados. A ver, yo tengo un router que anuncia con GTT, otro router que va con Airnetworks, y otro router que va con Coyen. ¿Se cae el de Coyen? ¿Me quedan los dos dos? ¿Asumen la configuración? Al BGP, claro, porque lo que hacen... Esto no lo he dicho, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Los switches que están en medio, ¿cómo saben a quién le tienen que mandar el tráfico? Yo estoy inyectando, los routers, ahora no SPF para abajo, y estoy inyectando una ruta por defecto. En cuanto el router cae, la ruta por defecto desaparece, y entonces el tráfico va a los otros. Y los otros tienen una tabla completa de routing. ¿Queréis que os enseñe una tabla completa de routing? ¿Tenéis curiosidad? Me voy a conectar a una VPN, espero que no se corte lo de la pantalla. Esto es un router en producción, y esto son sesiones BGP. Si miramos, esto es un router de piring, ¿vale? Bueno, no, este no tiene piring, perdón. Este es de tránsito, ¿vale? Son 919.840 prefijos. Nos envía este. Este 904.697. Claro, porque se ha ido, ¿verdad? Venid para acá, venid para acá y lo enseño, hombre. Bueno, corta y ya seguimos por aquí. Gracias.